Hola a todos, vamos a comenzar con Mad Max Mad Max de la película del mismo nombre efectivamente, Fallout pero bueno, Fury Road o... ¿cómo se llama en español la de Fury Road? Fury en la carretera lo mismo da a ver, la he liado pardísima, pero se supone que ahora mismo debería aparecer un vídeo que solamente se puede ver la primerísima vez que lanzas el juego y he tenido que liar la parda para que vuelva a aparecer en cuanto le dé a cualquier botón, y cualquier botón efectivamente va a ser el triángulo por favor, vídeo, aparece hay un vídeo para que no conozca las películas de Mad Max, menos mal, santa madre de Dios, ver el vídeo vídeo debería tener hasta subtítulos, tal vez no tiene nada más no tiene nada más o sea no tiene nada más esto era todo y esto te mete directamente en en el menú principal pero es que esta mierda mola y explica básicamente el mundo se ha ido a la porra eres Mad Max y estás como una puta cabra y ahora acabo de tener que volver a poner los ajustes y todo que sí efectivamente un momento esto no importa nada que sí le ponen las cosas como le sale a los cojones aquí otro momento sin cruzación vertical no esto me jode el frame rate para nada todo está bien probablemente vale ahora sí hay que reiniciar de alguna forma no vale ahora sí podemos empezar la nueva partida ya estamos en live stream en Twitch en Youtube en cosas y eso vamos a empezar con Mad Max de una vez después de ver la todopoderosa intro de 20 segundos que explica que el mundo se ha ido a la porra y ya está aunque continúa con esto ahora que ya empezamos el juego y el detadico mola yo no veo el mundo se ha ido 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 no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Al círculo le doy Tengo que mirar más para abajo, tengo que mirar más para arriba Tengo que ponerme al lado del perro Es que desde aquí no Desde aquí sí, vale Vale, ya está Me lo tienen que poner No había nada de agua Y le hemos jodido al perro Bebe de la cantimplora Para recuperar la salud de Max Max, para adentro No tengo una mierda de vida Y creo que he vaciado la cantimplora Tengo que ir a buscar la cantimplora Pero si habéis visto la última película de Mad Max El protagonista no se parece mucho Este habla demasiado En la película no habla prácticamente nada el Mad Max Está como un Perro Algo le ha pasado al perro ¿Cómo puedo correr? Atrás de correr Seguro que vamos más rápido Sin el Zelda funciona aquí también ¡Eh tú! Suck it all this man Are you quiet gently? What? That ain't for eating That's you What problem was the life inside The other gives birth So to blaze By godly plug igniter Revolution about revolution Rejoys Please Don't kill Chumbucket Please Hey What shouldn't I Because I know you I spied you in the longlookers They left you for the blowflies And they snatched your ride And now you'll be looking to snatch it back That's what the prophecy says You're the driver That's right Chumbucket is your man I'm your man Yes I am See I have a vehicle That can take you to your car I do say That's right She's not running now Sorry for that I came here for the part Easy I'm a black finger I can make it work again And I think you do too Is going to need an overhaul Don't go straight No I won't I know you'll find me And dismantle me I know Chumbucket's not stupid Is Gollum Chumbucket Un poco si Oh Territorio Chumbucket In un territorio El Wow Wow Ah Ciudad de la gasolina Esto Yo voy a hacer Voy a Si no habéis visto La película última De Mad Max Porque seguramente Va a haber muchas referencias A la última película Por lo visto El juego este Va después que la Va cojonudo De suave El puto juego Va justo después Que la Se supone Que va después No justo después Pero creo que Se supone que es secuela O que la historia Se desarrolla después Que la última película Que la de Furia en la carretera Así que si no habéis visto Verla Porque solamente Va a haber cosas de aquí La ciudad de la gasolina Hablan todo el rato En la puente de la película De De la ciudad de la gasolina Es uno de los puntos Principales del mapa O sea Principales de la historia Lo de que Hay una ciudad de la gasolina Me imagino que sea un viejo Alguna vieja De zona de extracción O algo Centro del poder Esta parte del paro Guardia la enorme refinería Es una refinería Antigua de petróleo O algo así En este mundo Todo se ha vuelto Desértico Asqueroso Y nada más que Hay pandillas de coches Y por ahí Y no hay petróleo La gasolina Te la tienes que buscar Por ahí La ciudad de la gasolina Por esto Era una antigua refinería O algo así Gigantesca Y de ahí Va a salir Y de ahí debe salir Un montón de la gasolina Y seguro que trafican Con ella y de todo Había un tío ahí Super mafioso En ella O sea que seguro que La ciudad de la gasolina Va a tener mucha importancia En el juego este Y quiero saber A ver que hacen Porque Las películas de mamá Me encantan Y la última Está bastante Bastante bien Es nada más que Acción a cajo Por tú Chumbucket Gollum Hablar Aunque me sigue sorprendiendo Que este tío Hable tanto Ah bueno Por cierto El universo es Pos apocalíptico Pos nuclear Por si no queda claro Por la gente Fantásticamente deformada Que pueblan este universo Salvo Mad Max Si uno poco más Pero La mayoría de la gente Que nació Después de Creo que es como funciona Después de las Ah puedo correr Bueno si esto Lo llamas correr Coño las Me molan las huellas En la arena Aunque algunas Desaparezcan misteriosamente Gráficamente está guay Me gusta Eh Nacen deformes Y Y de todo Es Tiene muchas cosas Muy asqueros Pero mola Recoger botín Ah puedo Tengo que mantener Dos de munición de escopeta Es más suerte Que lo que tienes En muchas de las películas Que vas Sin munición Con la escopeta Por ahí Nada más que Engañando al personal Vale Vale Así no se apunta ¿Cómo apuntaré? Aunque me lo dirán Ahora ¿No? Creo que Tengo que disparar A ese Hola Ah perdón Ya sé disparar Nota mental Tengo que ahorrar balas Pero tenía que intentarlo Se pega Con el Con ese No es Bien Creo que nada más Que me queda opción De Ah Un momento Creo que me ha dado Una bala de escopeta más Me queda un cartucho Creo Vale Fantástico Pero creo que Debería ir cuerpo a cuerpo A partir de ahora Por lo menos Para no gastar muchas balas Bien Vamos a pasarnos Al resto de juegos Sin munición Como una película De verdad De Mad Max Tendré que pegarles Collejas al personal Buenas chicos Ah Puedo correr Espera 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 Mierda Te pones los controles Como si fuera de Xbox X para golpear Y para rechazar un ataque Combate de Batman Debo darle el golpe con X Tras un rechazo O sea Rechazar Pegar Para ejecutar un poso Contraataque Después de un golpe Contraataque Sitúate Au Con X Parecía golpes en cadena Pega mucho Spamea cuadrado Vale Y si corre y pego Wow Creo que funciona Ey No está mal el combate Plonk Ese no lo cuenta Ese no lo cuenta Golpe potente Mantén en X Ya lo había deducido Ah Perdonad chicos Voy 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 Nada más que hacer golpe fuerte Vale Eso ha sido pasarse A lo mejor El teletransporte Te lo puedes haber ahorrado Uy Sonríe Fantástico Alguien tenía cable A lo mejor Si hablábamos las cosas Esto no hubiera pasado No os puedo robar a vosotros No puedo analizar a estos No me sale Pero teletransporte bien Max Lo que me gusta Es que estoy jugando Prácticamente a 100 FPS Casi todo el puto juego El juego va super fluido De la hostia Está bastante bien optimizado Comparado con otros juegos Que me van como en el culo No sé por qué Bien Cable ¿no? Aunque me gustaría Robarle cosas a esta gente A lo mejor tenían algo Y si no puedo aprovechar Que están inconscientes A ver Va a lo mejor Toquetearles un poco Para sentir un poco La bolsa escrotal o algo Que hay que buscarse Hay que buscarse Los entretenimientos Donde puedas Y aquí hay cosas Joder Mantener siempre Lo dejo medio Bien Pero no puedo No puedo No puedo toquetear A todos los tíos Que derribo En el suelo Y por aquí no podré pasar Claro Esto es zona tutorial Todavía Aunque No, no, no Aquí hay un camino Por aquí podré ir después Vale, vale, vale Juego, vale Estamos en la zona del tutorial Ya lo entiendo Pero Quería golismear Digo No vaya a ser que haya algo Por ahí O puedo irme En el mundo De Mad Max Sin coche Por ahí Por la vida Que eso es suicida Totalmente O sea Los coches son la clave Para sobrevivir Pero bueno Que es Todo muy bien No puedo de verdad Golismear Me gustaría Hurgarle a los cadáveres Siempre mola Pero bueno El combate La verdad es que Me gusta Por ahora A ver si no se hace Muy repetitivo Pero Los golpes Tienen peso Parece que tienen Un montón de peso Es como Batman Supongo Pero es que no he llegado A jugar nunca De verdad por mi mismo A ninguno de los Batman Pero más o menos No sé cómo es el combate ¡Ey! ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Ven aquí Que te dé una paliza A ver quién está preparado Y quién no Y esa gente Que come Hombre Si habéis visto Las películas Comen cualquier cosa O sea Comida hay Pero Rata Escorpión Cosas de esas guays Básicamente Cualquier cosa Que pudiera comer Se ve Arcrier Se lo comen estos No está goteando Esto es cosa De la película Pero los Los de esta zona Los locos De esta zona Bueno hay varias bandas Que imagino Que llegaremos a ver Pero Los locos estos La mayoría Tienen todos Una religión Que está centrada En como que Los humanos Son vehículos Como que son coches Todo lo relacionan Con los coches Se hace una transfusión De sangre Y le están metiendo Sangre de X octanaje Hablan todo Como si fueran vehículos Y es una religión Que como que Todos se centran Los vehículos Y este es uno De ellos Evidentemente En lugar de De que lo voy a matar Dice que lo voy a desmantelar Y en lugar de Sangrando Dice goteando Pero mola Mola que le han puesto Más personalidad A los locos estos Porque A veces eran locos Y ya está Y no se sabía muy bien El qué Ni cómo Ni por qué Ah Perro en la parte de atrás Sí ya voy Ya voy Enseguida Pero es que las pelis Molan Ah bueno Por cierto Los volantes Están en la parte De la derecha Se supone Y esto no sé si lo Esto lo dicen En la tercera película Me parece que es O en la segunda O algo así Pero supone que El mundo de Mad Max Es Australia Lo cual no parecería Bueno Después de liarla muy parda Vale Acelerar Frenar Todo estupendo Vamos para allá Fantástico Había manzanas Encontrar Ah Tengo el chat Abierto por cierto De Youtube Y de Twitch O sea que podéis hablar Por ahí Pero no lo estoy Mostrando en pantalla Porque lo quiero grabar Luego a 1440 60 FPS Para subirlo En esa calidad O sea que no Voy a No quiero Ocupar mucha pantalla ¿Dónde? Vamos perro Chumbuket Busca ¿Dónde? ¿Dónde están los cabos Están cortados Por ahí Los cabos Los cabos ¿Dónde? ¿Dónde? Pero él no está aquí ahora, ¿sí? No veo la tierra que se muera. Estoy tomando mi carro de vuelta. ¡Pero, por, por, por! Una idea, es mejor para ti y para mí, es mejor para mí. Escucha, mira, tu black-on-black es malo, es malo, es malo, es malo. Nunca se va a volver. Ahora, puedo construir un carro, traer en la creación de uno que es más rápida y más difícil que el black-on-black nunca fue, ¿sí? ¿Cómo es difícil? ¿Cómo es rápido? Pensaba que íbamos a mejorar el... del V8. Pensaba que íbamos a mejorar el... del V8. Necesito un coche, un vehículo nuevo cuanto antes, igual es el transferable mecánico de la mente puede ayudarme, efectivamente, pero... Me va a construir un nuevo coche de una... ¡Oh! Tengo los prismáticos ahora. Guay. Y aquí. Guay. Wow, mola el... el escenario. Pensaba que íbamos a mejorar el este. Tiene que haber algún momento... el coche tiene que ser desbloqueable. Es un clásico, es el coche de Mad Max de toda la vida. Espero poder desbloquear... no sé. Tengo cariño al V8 Es el coche típico ¿Y dónde dices que está? Como hemos visto Ah, aquí está la fortaleza esta No parece muy grande para ser donde se supone que está el jefe final O el O el escroto este, como se llame Literalmente escroto Pero bueno Juego, hazme un coche Vamos para allá ¿Y tengo el taller tan cerca Donde se supone que se alojan los otros Esto no pinta bien Estamos demasiado cerca Tiene que ser una subguarida pequeña O algo así, no puede ser Y ese sitio no lo tenemos que poder Secuestrar para nosotros Enséñame ¿Qué es lo que... Misiones ¿Puedo salirme ya a explorar lo loco o todavía no por tutorial? Espera voy, chumbuquete, espera Voy a golizmear, ¿tienes algo aquí que se pueda masticar? Como por ejemplo una llave inglesa O algo así No, porque no tengo agua ninguna Tengo media vida solamente No te creas que me han curado todo Espera, ¿esto no es tu santuario todavía? Voy a empezar la misión, a ver Bueno, todavía está un poco a medio, ¿no? Lo que yo decía Lo que yo decía Me un poco más por el que te cuento Más un poco a un poco más Tiene que ser un antiguo Tiene que ser una nueva religión Tiene que ser una Tuna Tuna No tiene ni asiento de copiloto. Me encantan los lunáticos toge malmás.